Mañana conoceremos ese voto secreto de Pampita, votación de la señora Jimena Barón. Mario, Sole, Marcelo. Bueno, Mario, hoy estoy para darte mi número de teléfono con esta coreo, ¿eh? ¡No! Y el de La Habana, ¿sabés dónde te metés, La Habana? Otra cosa, nada que ver. La tocabas a Sole y la tocabas. Se hundía tu mano en la piel de Sole. Se emocionó, mirá la cara de emocionado que tiene. Le agarró como una gran sonrisa de... Hay que salir del Instagram, para salir del Instagram. O estás por Instagram, no tenés el WhatsApp de ella. El Instagram es muy frío. Es frío. El WhatsApp ya camina diferente. El WhatsApp camina diferente. ¿Le podríamos dar el teléfono? Sí, me ponen verdura a mí en el asado porque yo soy vegetariana, por favor, pero yendo. ¿Qué dice, Papita? Bueno, te asamos unas berenjenas, unos ajíes, con huevos. ¿Huevos sí? Mejor no, mejor no. Pero con eso estoy igual. Sin huevos, tío. Vale, fantástico. Nos pongamos un asado vegano. ¿Baila lento, Mario? No, no, en esa guacha. ¿Baila lento? 89.500 seguidores tiene Mario Garci. En el próximo programa le vamos a hacer subir los seguidores a Mario Garci. Para mí baila re bien lento. Habría que ver en la pista qué onda con ese tema. ¿Con qué baila lento? Sí, claro. La mujer de Nachito, no. ¿Qué tiene que ver? ¿Y qué vamos a traer la mujer de quién? Vamos a los cuatro. Felice los cuatro. Vamos, Jimé, dale. Vamos, Jimé, dale. Va a votar. Voté usted. Porque por ahí podemos hacer... Bueno, votación de la señora Jiménez Barón. Bueno. Otra cosa, Mario, de verdad. Perdón. Yo también quería darte otra devolución siempre, pero tengo que ser honesta. Entonces no veía que estaba pasando lo que yo tanto te pedía. Hoy lo vi todo. La tocabas a Sole y la tocabas a Sole. Tu actitud, nada que ver. Obviamente no sos bailarín y en cuanto al baile y a pasos no es excelencia, pero tu actitud era de que la estabas rompiendo, de que te creías mil. Las cosas hot no las vi forzadas. Me pareció como súper hot. Así que hoy me encantó, chicos, lo que hicieron. No me parece que estuvieron correctos. Estuvieron muy bien, Mario. Estuviste muy bien. Vamos todavía, señores. Se vienen lentos. Señores, 8, 14. Hasta acá votación final del señor Hernán Piquín.